Muy buenas a todos, aquí proseguimos con el let's play de Dark Soul Prepared to Die Y ahora vamos por el jefe de la zona Hemos estado subiendo un poquito de nivel para que pueda ser usada la piromancia que nos regaló el piromántico del pantano Voy a probarlo un poquitín a ver como va Y hemos quedado justo para el jefe de la zona ¿Te hubieras roto las patitas? Es dura como un burro No, no rima Rima más duro como un burro Esto vamos a pincharlo otro rato También, bueno, en el capítulo anterior le echamos la agua y subimos también la alabarda más fuerte para que sea más fuerte y pinche más rápidamente a los enemigos No, no has tomado nada Ahí se me había olvidado, sinceramente Pues Me pincha, ah, me pincha Me pincha Me pincha el culo Me pincha el culo Vale Vale No, por aquí Y busca por ahí Baja la escalera y ya está, básicamente Y busca por ahí No sé en qué parte está, pero busca ¿Qué busco? Señales Ah Hay otras marcas Hay otras marcas que sí que están cerca, pero... Igual están más cerca y yo no me acuerdo donde están, ¿sabes? Vamos a ver cómo será el puto jefe Vamos a ver cómo será el puto jefe Oh, mira, hay una marca Mira, nuestros compañeros Vamos ¿Y habrá otra? ¿Por ahí? ¿Otra marca? Puedes dejarlo ahí Es que me gusta Bueno, vale Creo que no... Míralo ¡Predesa! Por la luz Oh, mira, ahí está otra Oh, muy cerquita El caballero del auto También, ¿por qué no? Cuanto más gente, mejor Ya está, bien Oh, si hubiera aquí bichillos también ataque Sí Oh La verdad es que se van quitando vida Sí, sí, sí Llega un desperdicio Sí Uff ¿Estamos listos para la muerte? No ¿Cómo mal? Para tomar por culo Oh Mira, este tiene animación Tengo que ser bueno Este es gracioso ¿Vale? ¿Y el agua se amago? Hay un precipicio Oh, una salamandra No, una salamandra, ¿no? Ya, ya, ya Un dragón sonrante Por decirle algo Dragon Bucky abierto se llama Yo como pincho esto Con cuidadito Pero si la costilla es una de esas costillas más grandes que yo Mejor pincha la pala ¿Quieres objetos o déjalo? No, no, si no quiero objetos No, digo Quiero... Quiero esquivar Hostia puta Es que... Es que... Soy mucho Soy mucho También hace más daño Tiene más vida Pero soy mucho Vale, vale, sí, sí La cola es mala, ¿no? No, es que a veces hace muy bien tornado, ¿vale? Es que a veces hace muy bien tornado, ¿vale? Pero ahora... Parte de... ¿Lo ves? Porque hace el pisotón y quita vida Y... Se pone a cargar y se escoge Enrique No gaste esto a... La extranina Vale Dos pinchazos y mucho que es, ¿no? Sí Y a veces se pone a corretear Y eso... Y corretear... Y un... ¿Has visto? Pero es mongolo ¡No! No, 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 no No, 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 no No, 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 no Joder No, 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 no No, 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 no Y te aparta de... Del frente, ¿no? Sí, sí, sí La manita directa Joder Ay, realmente Muy difícil Oh, ya se ha muerto... ¡Sale! El otro Ahí tiene otra vida Ostia, bien, bien Buen bicho Claro, si el otro es el que estaba tanqueando Y igual, se pone... Y se pone bajo No Del top Ya sal... No, 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 no se ha pegado un moldisco... Hasta el otro No, no, no se ha pegado un moldisco... Hasta el otro ¡Oh, hombre! Es que... Yo te puedo poner la de la de la mano con dos manos, pero se lo usas tú No es que quita el doble, pero quita... Sí, que quita un puñadillo bueno Sí, entonces para las que no usas... Para que no puedes usar o no quieres usar escudo... Como este... Este da igual con el escudo, te va a reventar igual, ¿sabes? Sí Lo normal es que te tire, ¿vale? No es que te tire, sino que... Te empujas... Te empujas... Te empujas... Te empujas... ¡Al culo! La mía, quitas 3.8 con dos golpes con las dos manos... ¡Hostia puta, joven! Puede... Puede... Sí, sí, sí Este... Vale... Intenta no usar mucho el agua... Porque te realiza los movimientos... Mira, ha muerto ya, ¿eh? No... Es que no he visto en plan... Ha muerto, ¿eh? Sí, sí, tampoco lo he visto... De valor... Ahí... Ahí... Poquito a poco... Ahora sí... Ahora sí... Ahora sí... Ahora sí... Ahora te voy a pegar a ti... Ahora... ¿Qué? ¡Olé! ¡Muy buena! ¿Te acuerdas con el daño? Sí... ¡Oh! ¡Qué puta! Eso es mierda... No sé qué hace, pero... Si te la escupió es malo... ¿No era agua? No... Un veneno o algo sin entrar... Sí... O ágil... O yo qué sé... Este, en vez de escupir fuego... Pues escupé... ¿Vale? Sí... ¡Huyo a poco! ¡Huyo a poco! Con el brazo ahí, bueno... ¡Seguro! Que me da miedo... No sé... Que me déjalo mucho para ir por aquí... ¡Uf! Muy engasco... ¿Qué sé yo, pero es malo? Las piedras se bloquean el camino a veces, ¿no? Nooo Me ha faltado un pincha de arma, procúrate Si, si, si Póntate Que esto nunca se está... Me he visto demasiado de esto Se ha caído Se ha caído Toma por culo Ole Ole ¡Pega, pega! Suma el daño, pero ya está No, 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 es por si acaso Ya, ven, tira ahí un test Ok Bien Una canela y hueso de rollo Hueso Y si le hubieras cortado el rabo En por culo Te hubiera dado un arma Como la gárgola Que también te digo un arma ¿Por allí hay camino? Ahí es precipicio Entonces vuelo por donde he venido, ¿no? Si, hay más... Ah, por allí, vale Por allí algo Vale, vale Mira primero... Ah, no, no hay nada Eh... Una bajada Vale El objeto lo he cogido antes Si, digo que ahí no hay nada porque hay una bajada, ¿no? Si, que pecha de arma me ha mandado esto, ¿no? Que mujer fe ¿Que qué? No bajaba Que no hay camino Ah, vale Que tiene que volver, vale Vale, básicamente Exacto El hueso me lleva a la hoguera La última que tocaste Vale No ve que eso es mierda, eh Si... Tura fea, como quieras llamarlo, ¿no? Si Vale, la alma podía... Lo que podía hacer era... Mmm... Se me ha olvidado el piromántico... Lo estaba usando Si, que hubiera sido bien Lo podría haber hecho porque tenía a los dos tontos... Y normalmente se atacaba a distancia Pero bueno No, pásame Que ni me acuerdo siquiera Es la tensión también del momento y que es un arma nueva Mmm... Entonces quieras que no... Tía No, está muerto, está muerto Joder... Está el cadáver... Está el cadáver ahí... Pero está muerto Básicamente, si puede atravesar las cosas... Está muerto A la llave que te has dado para abrir... Está muerto Esa, ¿eh? Esa, ¿eh? Si Y esa es que pasa aquí el camino Y esa es para el camino... Para la siguiente... La siguiente zona Hay muerte, destrucción y esas cosas Que yo quiero una hoguera Pues puedes volver para atrás Ha cambiado... La... La iluminación Hay escaleras, ¿eh? Si, si, si Es que nada más que estoy disparando un poquitín nada más No se supone sin de feo Porque cambia de zona Dice ¿Cómo ha cambiado zona? Pues hay... La iluminación es distinta O dos por culo Y se pone la iluminación encima oscura Pues vale No sé qué hacer con... Tantas faldas Saldas Yo... Podría ir a por... Por la esta, ¿cómo se llama? Sí ¿Es? Sí Podría Ah, por ella Atrás está la hoguera ¿Qué decir? Un poco de guardar Por si acaso Eh... ¡Uff! Cuatro niveles Casi nada Hombre, es que... Es un jefe Los que siempre dan muchas almas Después almas son una mierda Porque de los hombres salen estos poquitos Mmm... Esos dos va ahí seguro ¿Va a practicar? No, esto Vale, aguante Me he equivocado Pues yo te he dicho en plan... Hago lo mismo Y... No sé si subí el arma El arma era de... O destreza, ¿no? Sí La que leímos es la fuerza Que es lo contrario Sí También sube la mía esta fuerza Porque tiene un poquitín... Dejo con destreza La mía Es que no sé yo si me va a gustar la otra Bueno, si te sirve de consuelo Lo que le da hora es vitalidad Después te lo puedes dar A fuerza o destreza Ah, por culo, ¿no? Sí, ¿por qué no? Es que no se me ocurre No, ya, no sé Por eso digo que por qué no Ya cuando coges un arma que te guste Pues coño, le pegas ahí un subidón bueno Entonces ya no puedo No A ver... ... ... ... ... Mirá en mover el cargo de elite 36 todo Ahí está ¡Ya está! Ya... Vamos a... ...a... ...a... ... Básicamente... A ver, la zona más fácil... Bueno, la zona más fácil... Lo más rápido que puede ir. Ir al santuario de enlace de fuego y al santuario. ¿Cuál es el inicio, no? Sí. Y del santuario puy red. ¿Cómo se? Se va a caer, se va a caer. Ahí está este. Corre. Ahí va. Hay tres. Bueno, pues está que se vea. Está encargado. ¡Oh, cuántas hay! Tiene daño en área. La bola esa. Todo lo que toque muere. ¡Oh, hay otra! O sea, no ha cargado dos. Sí, sí. Y antes también me he cargado dos. Sí, sí. Pero yo lo digo para que... Y eso no ha llegado. La bola de fuego grande, pues es más grande. Pero en vez de tener ocho usos, tiene seis. Vale. Es para que se viera. Sí, sí. Y si... Pero para que creo que no lo puedes comprar, ¿vale? Aquí, ¿eh? No me acuerdo ahora. Creo que sí. Porque está la puerta hobby que yo dije. Que dije. Sí, sí. Si te compras, por ejemplo, otro uso de bola de fuego chica, pues tendría ocho usos de una bola de fuego. Si tiene otra nube y pone ocho usos de la bola de fuego, pues en vez de tener ocho y ocho, tiene dieciséis del tirón. Oh. Lo mismo si mezclado de hechizo. Lo que pasa es que algún hechizo solo se puede comprar en una partida del juego. O encontrar o comprar. Entonces, para tener el doble de uso, pues tiene que empezar una nueva partida más. Que se conserva el equipamiento que tiene. Más equipamiento nuevo que puedas coger. También te sigue pidiendo un huevo de alma los niveles. Los niveles cada vez más. Pero el enemigo principio da una mierda alma, ¿no? En partida más, ¿no? No, sube, sube. O sube, sube. Hasta que llega al siete. En la nueva partida más siete, el más ocho ya no da más. Así que el nivel máximo de dificultad está en la nueva partida más siete. Puedes subir hasta más lo que tú quieras. En la nueva partida más, cada vez que tú quieras. No tiene límite. Pero el límite de dificultad llega a... ¡Vamos por culo! Están muertos. Están muertos en todo. Porque te pega también para atrás. En el ataque fuerte. Como tiene súper estabilidad. Están muertos en todo. En el ataque fuerte. Están muertos en todo. ¿Ustedes están muertos. Están muertos. El atajo que llega al cantería está raro, esta la tía está... Que puntería tiene. Coño, y las flechas más largas que el brazo. Y no se ve. Vaya mongolo. Vale, tiramos para acá. De izquierda y recto ya del drum. Porque está la que vende. Y cuando caigan las puertas de las merjas, puedes girar a la derecha del cine. Vamos a matar a la rata, es lo que tú quieras. Quiero que te quiera a la derecha y llegue a el caminito. Sí, y esto primero más rápido. Mata la rata primero. Y aquí. No he llegado. No. No he llegado. No. Da igual. Como empezó a otra vez el camino, solo que llega a la hoguera donde estaba... La primera hoguera que era buena. Ahí tengo atajos. Suele por las escaleras y creo que llega justamente ahí, coge el arco, le pego un flechazo... Y corre como si no hubiera un mañana. Vale. Vale. He sentido almas. Ay. Que poquitas almas. Seguimos por aquí. Seguimos para bingo. Bingo. Uy. Joder. No ha pegado a nadie. Idealmente. No ha pegado a nadie. Ni la flecha ni nada. Ni la flecha ni nada. Queda. Queda ahí. El maldito. No ha pegado a nadie. No ha pegado a nadie. Solamente Jenny. Es una fila alta. No. Mmm. Descansa ahí. Ahora subes a las escaleras. Ah, espera. Ah, fue... no sé que no fue nada. No, pero se gastan algo. Reparar el equipo, ¿no? Quieren mucho, pero... Mmm... armadura... Sí, armadura. Tiene repetida la armadura, si te das cuenta. O que la que tú tienes, más la que has cogido... en el dragón. Esta. Finalmente me da. Sí, podemos mejorar el casco o los guantes. O casco o los guantes. Es para gastar el alma. Es una excusa. Sí. Más fuerte soy. Ya, pero bueno. Sí, que... Y a la casco yo me manda mierda. Esto no lo uso. Fuera. Se ha repetido. Como si tiene espadas cortas. Y la repetida no se puede mandar a la mierda. La puede... soltar. Eh. Ahí está. Ya está. Esto. Pasado. Primancia. Escudo, raja. Bueno, eso no lo tiene. Ese sí lo tiene. Esto, miren. El juego objetivo tiene que tener un huevo. Voy a ser tan soltado el juego objetivo a los ladrones. Pues sí. ¿Este escudo es bueno? Creo que el que tiene. Robo. Que bonito. Y ese es el juego nuevo que te ha dado. Que es bueno al veneno. Vamos a moverlo por ahí. Y ese es bueno. Lo que pasa es que... Vamos a moverlo por ahí. No te cabe. Tenemos que estar repetido. No te cabe. No te appeared. No te es un juego... No te he ido, no te he ido. Pues tengo porquería, macho. Un objeto, se auto repara No, molo No tienes mas... Cosas que hacer Ya esta Vamos a coger nuestra... Claymore Tenemos que matar... Ah no, matar no Expulsar al dragon Vale, es por aqui Prepárate el arco Te puedes poner el cruz ahí Aquí mismo A ver... Primero te quito a eso Este no avanza demasiado Ya no te quito tanto Ahora lo que tienes que ponerte Dispararle al dragon Apunta Ahí A donde llegue, da igual cual sea Para correr Para delante, para las piernas No no, para... Para donde esta el dragon No para abajo Sino... Restos Para que hagas Ahora esperas que... Dragon... Se vaya Pero si es... Irte... Por el puente Te va a ir recto Oh Corre ya Si Pero no vayas por las caras Que esta justo... Ah Justo debajo de las caras Que te quita esto Es que... Es que... Oye vete Aprestica quita el... El modo apunta Tengo para que más o menos... ¿Quién me ve? Tiene... Creo que... Que macara Que macara Espera que... Corre 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 No mira atrás No si no miro Corre tu Cuando pase la puerta Ya esta O se te pegue el fuego Da igual Toca la... La hoguera Y si te puedes sentar Te sientas El espontaneo Y ya esta Ya esta El dragón esta arriba Pero se va O no... O salio Bueno Esa gente venga para acá No viene No 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 se viene ahí Deberian quedarse ahí Te puedes quitar el arco si quieres Para que no te pase tanto Que no creo... No se si le pasara tanto pero... Ah pues mira si viene Coño es que... Es que no tiene arco No pero que pensas que se caga ahí Porque si La con ya no esta no? Si pero no sale Vuelve a estar si vienes por allí Ah vale Si esta ahí debajo no esta Vale Porque hasta el dragón Hasta que no te lo cargue Sigue apareciendo Vale vale Esta es el arma Claymore Claymore Te pasas aquí tranquilito Para que tampoco me den mucho la gata Yo puedo abrir ese Y ya tengo un atajo hecho También También lo abro Que veis por donde llega el jabalí Vale 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 Para el resto Llega el jabalí Y... Estar arriba Que esta donde esta la... Ahí esta la Claymore Vale Obviamente quitar una mierda comparado con... Esto Y el ataque fuerte El que tiene el pincho Bueno Eso si es mas rapida Y no te deja tan vendido Como me hago ataque fuerte? Con el R2 Vale 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 Tiene el pinchito Me tiene el ataque fuerte Vale 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 El otro pues tiene el pinchito El otro tiene el barrio Pero el barrio es el ataque normal que más Si quieres volver a aparecer Pues va a la hoguera Y quieren hacer los bichos Bueno ahí hay bichos también De verdad Bueno ahí El que pasa que Bueno yo se ataque en carrera Vale Que es unle De esto Tiene el pinchito También no esta mejorada Si si lo sé Y obviamente quitarla menos A ver Parece que me mola Porque esta es liger Es rapida y es mal Es un espadón Y es raro No tiene... Esta mía ¿Vale? Si espameas mucho, pues... Sí, sí, sí. Y si te pone a dos manos, tiene ataque frontal. No sé lo que hacen. Sí. En vez de tener ataque en barrio, tiene ataque frontal. Bueno, o sea, ataque fuerte. Tiene ese. ¿Viste? Hmm... Ah, este ya cambia bastante el movimiento, teniendo a una o a dos manos. Me parece a mí que la había mejorado un poquito, para probarla mejor... Sí, sí, puede mejorarla. Pero ya viendo el vídeo de esto, yo creo que lo... El objetivo del vídeo ha sido matar jefe, coger a Claymore y ya hemos terminado. Yo creo que aquí lo podemos cortar. Pues espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo de Dark Souls.